Los Caballeros del Zodiac Desde la época mitológica, estos guerreros llegan para luchar por la justicia. Únete a sus batallas y eleva tu cosmos. Los Caballeros del Zodiac, gran estreno este lunes, solo por Canal Claro. Los Caballeros del Zodiac Los Caballeros del Zodiac Los Caballeros del Zodiac Los Caballeros del Zodiac